Hola chicos, hoy vamos a preparar esta 3 leches de chocolate personalizada. Quédate hasta el final y vas a ver cómo se prepara esta riquísima tarta. Primero añadimos la nata y alisamos las paredes de la tarta. Recuerden de cubrir con toda la nata la tarta, para que así no quede ni un hueco. Les cuento que esta tarta fue un pedido muy especial de una amiga. Ella quería esta tarta para los 50 años de su madre. Ahora vamos a coger una espátula para ablizar todas esas paredes. Y también vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba. Ya vamos viendo cómo esta tarta va teniendo forma. En esta ocasión, como tuve que preparar dos tartas diferentes, aprovecho en enseñarles cómo quedaría con el efecto rizado. Ahora vamos a colocar estas rosas que hemos elegido para esta tarta. Unas rosas rosas, unas margaritas. Y así poco a poco la tarta va dando forma y va quedando muy bonita. Y ahora llegó el turno de la tarta lisa. Como verán, vamos a añadir unos macarons. En este caso elegí de color amarillo, con sabor a dulce de leche. Y también vamos a añadir unas pequeñas láminas de plata comestible, para que la tarta así quede súper chula. Y por último estamos pintando el último macarons de sabor a fresa. Y listo amigos, ya tenemos todo lindo. Y así terminamos esta tarta tres leches personalizadas. Si te ha gustado esta tarta, déjame un comentario para así poder seguir subiendo más contenido.